aquí a nivel nacional, luego me fui a Centroamérica con la Federación Nacional de Hiciculturismo. Y te ha ido muy bien como atleta y como dueño, porque estás representando el país. Y como entrenador también, porque él es entrenador personal. Carolina, para que vaya usted entrando al proceso. ¿Qué? ¿Me va a mandar a comprar todo el plan alimenticio? ¿Dónde está? ¿Póngase al partel? Venga para acá, Carolina. Contad de que hagamos una alianza al entreno. Ahora siendo pesada usted, él la puede levantar como un fósforo, pero no le voy a pedir que la levante. Toquele el gato. Deje de privilegio, toque el negrote. ¿Está duro, don Eduardo? ¿Está duro? Mírenla, mírenla. Mírenla. No está. Venga aquí. No, yo no tomo. Es muy sensible. Yo personalmente tengo que decirle algo. Yo a él lo sigo a través de las redes sociales y yo lo admiro porque la disciplina que él tiene, don Eduardo, y él, y me encanta que a través de sus redes sociales, él promociona, permítame. No, yo no tomo. Él a través de sus redes sociales promociona ejercicios y le da orientación a la gente para que de esa manera puedan tener una vida saludable. ¿Toco o no toco? Y ahorita que le digo... La indecisa, va. La indecisa. Venga para acá. Venga para acá. No, don Eduardo. Mire, ven. Yo no tengo ningún problema porque te has mirado. No, no, pues, venga, toque, si usted ya nació muerto. Porque no lo toco. Yo no tengo los brazos de tomo, pero si tengo el pecho. ¿Cómo? Toque. ¿Qué dijo? Él tiene... ¿Qué dijo? Ya nació muerto, o sea, si usted toca y no toca. ¿Cómo? Uh, también. No, Eduardo. Ya le voy a sellar el llato. No, yo no lo toco ahí, yo no lo toco ahí. No, yo, 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 mire, yo estoy... O sea, cuando usted necesita ejercicio, yo le voy a que le haga así. Es verdad que aquí le latimé a todo. Ya le fue a poder. Venga, Eduardo, responde a la esposa. No, que le doy permiso. Mira. Ahí está, ¿eh? Salud de mi casa, aquí estoy. ¿Cómo se llama su esposa? Diana Martínez, y él también tiene esa disciplina. Sí, 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 sí. Óigame, la gente, estoy muriendo de la risa con los mensajes de la gente. Bueno, ahí está. Pero vamos acá a algunas llamadas. No, yo. Vamos a pedir aquí permiso al otro atleta. A Julio. A Julio. No, Julio corre todos los días. Aguanta 21 kilómetros. O sea, por el caso que estamos... Osecia, ahí dan ganas de comer, pero no la comida, sino ese peloncito. No, es que le... Tiene reventada la gente. Está nervioso de la orden, ¿por qué? ¿Quién? Usted. No, hombre. Lo mío que está... La misma competencia. ¿Está complejado o qué onda? No, no. ¿Y qué le está? ¿Está complejado? Está bien. Está complejado. Que quito hasta la chumbo. Sí, sí, sí. Me quería enseñar sus pectorales también. Estas mujeres no han visto al tigre suelto. No, pues que suelte el tigre. Suelte el tigre que lleva dentro. Usted es coque y yo como. No, de verdad. Yo... No, la toronja está deliciosa. Le pregunté porque... Muy exquisita. Yo quiero que me sirva un almuerzo como lo que ustedes ofrecen. Ok. Colonia Miraflores, Tegucigalpa. Buenas. Para preparar tilapia. Aló, buenas. Aló, buenos días, don Eduardo. Buenos días. Mire, hoy sin duda la comida está rica, riquísima. Y mira, yo la he probado. Pero más rico están ellos, don Eduardo. Usted está en su casa. Está feliz ella. Estoy feliz ahorita. Sí, pero usted está todavía en paños éntimos. No, ya me bañé, ¿no? Ya me bañé. ¿Cómo? Ya se bañó. Lástima que ya me bañé. Ya. Si usted, usted... ¿A quién le apetece? Nada de sal. Ese peloncito que tenía más. Quité de los lentes, amigo. Yo quiero ver los inlentes. No puedo ver sin esto, ¿ok? No lo hago solo por el look. Mírelo. No lo hago solo por el look. Oigan, escúchelo. Más guapo con lentes que miran. Gracias, gracias. Sí, después no puedo ver. La mujer es... Y creo que el marido de ella ahí está cerquita. Me dice ya que a Carol busca marido por qué no tocaste bien esos hombres que tenés al lado. Y yo le digo disculpe, pero yo no los voy a manosear. Los toqué con respeto para enseñarles que sí están fuertes. Pero no los voy a manosear tampoco. Ella quería que los amasijara. Otra llamada. Altos del tablón. Buenas. Sí, buenos días, don Eduardo. Eras para felicitarlos por tu programa. Estoy siendo elegiente suya. ¿Las notas nerviosas? Sí, por eso a muchachotas que tiene ahí. ¿A qué me encanta más usted, don Eduardo? A nadie le falta, adiós. A mí me encantan los hombres mayores. A mí no me... Le gustan mayores. Este programa por eso no debe... De esos que llaman señores. ¿Verdad, mía? Sí, mía, ¿por qué este programa no debe de...? A ella le gustan mayores. Mire esto. Cecia, hoy las dejan afuera. Sean serias. Las miro que están locas con Carolina. ¿Cómo? No, lo...